Hay caballeros muy ligeros Que ya tienes ¿Cómo andas? Buenas tardes Ya se nos fue mayo Ya compadre Ya sigue junio Y junio vienen muchas sorpresas Si es compadre Pregúntame por qué compadre Hay una muy especial Pues es que porque quiero Me gusta su manera Oh fíjese compadre Que ya vamos a entrar al aniversario Número 15 de Sabor Veloz Deportes La página de YouTube Y de Facebook En donde estaremos Ahí de aniversario Y tenemos varias sorpresillas A través de estas bonitas transmisiones Para que estén ahí Al pendiente de lo que vamos a tener por ahí En las diferentes carreras Bueno pues tenemos carreras El día 2 de junio Hay que ir a votar Y luego viene lo de Pompeya En Yermo En el Hípico Laguna Y el 26 allá en En Asas Creo que es en el En el carril del Conejo Compadre Si no me equivoque Por lo nuevo O algo así No compadre Si en el carril Creo que se llama el Conejo Entonces por ahí vamos a estar Cubriendo los diferentes eventos Para que usted Los disfrute Con lujos de detalles Como siempre Hemos trabajado Para que las personas Que no puedan venir Por ciertas situaciones De logística O tengan ahí La toxiquilla Que no los deja venir Compadre Ah déjalo Yo pues la cargo Compadre Para venir a trabajar A gusto Este Y las vean Con lujos de detalles Ahí con la familia Con la carnita Pues cada viernes Estamos teniendo doble estreno Compadre Pregúnteme por qué ¿Por qué compadre? Pues que lindo No se cree No Tenemos dos oles estrenos Porque es un estreno Para los suscriptores Y un estreno Para los Que se unen Ahí a la comunidad De Sabor Veloz Deportes Allí en el canal De YouTube Toda la gente Que son miembros Ellos son los que Disfrutan los estrenos Son los primeritos De ver Los estrenos Que venimos Realizando A través de las carreras De caballos Tenemos pues Material exclusivo Carreras exclusivas También en TikTok En Instagram En Facebook Y en YouTube A todas las razas De los miembros Compadre Sí compare Hay membresía Muy accesible Cuando ven Dicen Ah poco de eso Ah yo lo pago Con gusto más Hasta me pongo La más cara Para que vean Tenemos ahí Tres membresías De fan Fan fanático Y fan Super fanático Ahí en el cual En esa membresía Usted puede bajar Mis videos Los puede recoleccionar Los puede bajar Su memoria Pueden compartirlo Con sus amigos Ahí viéndolas En su televisión No no Chula de maíz Chula de maíz Entonces Ahí los invitamos Para que se unan Ahí Porque sean parte De los miembros De salvador De los deportes Allí en YouTube Y vean todo el material Que estamos subiendo Y sean ustedes De los primeros De disfrutar Los estrenos De estas bonitas Carreras de caballos ¿Qué le parece, compadre? No, chulada, compadre ¿Verdad que sí? Bonito es lo bonito Así es Entonces, pues como siempre Agradecido con nuestros Patrocinadores, compadre Sí, compadre Ahí con nuestros buenos amigos De carnicerías Gómez Para hacer la esquinita El sabor ¿Dónde están dedicados ahí, compadre? Ahí en la esquina De Ignacio Ramírez Esquina con Abasolo, compadre Ah, en el centro de Gómez En el centro de Gómez, compadre Y para que se echen Y disfruten De los cortes que tienen Este Los picharrones Carnita Sí, eso Barbacoa Todo lo que sea El fin de semana Ahí, este Ahí los hacen Estamos en vivo, compadre En vivo, en vivo Están bajando ya los aviones Opertónicos Que están reaterrizando Este Y ya carnitas Este Todo por su gasto Para la carne asada Ahí busquenos, pues Ahí como que me sería El palacio de los suelos Son todo el staff De Panchito Que siempre están Para atenderlos con calidad Y es mero, compadre Ladyfair Padilla El mejor ambiente En la comarca lagunera Con 32 años de experiencia Compadre Donde usted va a disfrutar De una buena compañía Con sus amigos Ahí echando el trago Viendo las carreras En fin Un bonito ambiente Los invitamos ahí En Madero Número 14, compadre En donde En el mero centro De Francisco Madero Antes Chávez, compadre Oiga, que bien se sabe La dirección Para mí Que no sale El palillo, compadre Porque yo El sábado Y que no está Más que me da pena Porque no Mi compadre Está descansando Hay algo de sospechoso Ahí, compadre Se duerme No, compadre Lo traen en friega Para arriba y para abajo A mi compadre Muchas felicidades A Dayana A mi de ahí Que cumplió años, compadre Le mandamos un saludo A mi hija Que estuvo ahí De manteles largos Ahí Tuvo su quinceañera Ayer fue hace ocho días El 18 de mayo Si no me equivoco El 18 de mayo Sí El 18 de mayo Ahí estuvo Este O sea Querida amiguita Disfrutando de ese bonito Fiesta de aniversario Esos quinceañeras Muchas gracias Que Dios te bendiga Pues a todos los cumpleañeros De mayo A las primeras De las mamás Sí Este que más cumpleaños De mayo Pregúnteme, compadre Pregúnteme ¿Qué cumpleaños ¿Qué cumpleaños No, no le voy a Me desquite Compadre, dígame ¿Qué cumpleaños De mayo? Usted mero, compadre No, ya Es que ya no No, no, no Viene chidote, compadre Sí, ya Porque tengo que recuperarlo De la quinceañera No, ya Con esto, compadre Ya se armo Sí, compadre Sí, para toda la racita De que cumpleaños En mayo A mi hija A mi sobrina Beatriz A mi compadre Mi jefe, compadre Ah, también cumpleaños en mayo Con Humberto Sí, también Le mandamos un saludo Está pendiente en pastel Un saludo también para Para Emiliares Que también cumpleo Este, años en mayo Pues ahí va Hay varios, compadre Hay varios, compadre Sí, hay varios En mayo Y todas se siguen Este, ah Híjole Sí, compadre Pues este También damos Agradecimiento A nuestros buenos amigos De Hielitos Sunrise, compadre La temporada de calor Ya llegó Y esos hielitos Nos caen Como de perlas, compadre Con los diferentes sabores Y diferentes Paladares Que disfrutaremos Hielitos gourmet, compadre Hielitos gourmet, compadre El hielitos Son, son, son Son, son Son, los hielitos de moda De los hielitos Ahí que le hacen llegar su pedido A través de hielitos Se los llevan hasta la puerta De su casa, compadre Próximamente vendiendo En uno de los eventos, compadre Tienen que ya venir Yo creo que viene esta temporada Porque se tocan Los, los tremendos Hielitos sunrise Y también No puede ser el último Y el menos importante Coboski Store, compadre Coboski Store Ahí todo lo que Todo lo mejor Para su caballo Y para sus gallos de pelea Que por ahí Estamos viendo unas escenas En donde estuvimos Ahí En un palenque Ahí Este Viendo a nuestros amigos Pajas Hay alimentos Hay alimentos Hay vacunas Este Vitaminas En fin Una alta gama Este De artículos Y de productos Para su caballo De carreras Y su gallito De pelea Compa Así es, compadre En Coboski Coboski Store Ahí en Galeana Y calle 21 En Colonia San Isidro Colonia San Isidro En Ciudad de Lerdo Durango Y el servicio Compadre El servicio Regional Paquetería Regional Nacional E Internacional Compadre Ay, compadre Andas con toda la Que tú te cayó de lujo La quinceñera Compadre Estaba traigo tierra Compadre Ah, pues es que Ah, es que venimos También a una quinceñera Que nos invitaron Ahí le mandamos Saludos a Yolis Y a América A América Le mandamos Saludos también Que pues Cumpleaños América Ahí Este tuvo Su quinceñera Y estuvimos Acompañándolas En ese Bonito evento Y estuvimos en la cabalgata Si ustedes gustan Que les filmemos Su evento social También Llámenos Tenemos paquetes Muy atractivos Ahí están los números Ahí están los números Al 87 11 23 03 15 Ahí Píralos Píralos Este Los paquetes Las promociones Que tenemos Ahí para su evento Social de boda Quinceñera Bautizo Piñata Divorcio Divorcio Sentierros Y todo lo demás Ahí estamos a la orden Para cualquier evento Social Nos ponemos a la orden Compadre Si más Vamos Vamos La verdad es que Son 14 carreras Les comentaba Así rápido Ahí vamos a estar Viendo la del Ábata De cuadra Rancheros Contra el orilla De cuadra Buenos Aires Esa Va a estar Rerón Compa El hombre Y también El tremendísimo La perla negra De cuadra Pichones Que va contra El jornalero Ay Carrera Estelares Estelares Saludos Para toda la cuadra Rancheros Y a toda la subcomitiva Y a todo el staff Que está a cargo De esta bonita cuadra Compadre Pues vámonos Salve con la que barre Compadre Y con la que trapea También Y recuerden Corre la voz Compadre Que llegaron los videos De salvador Velo Los únicos Y originales Pesele a que le pese Ahí nos vemos Fuga la tortuga Vámonos Pues aquí tenemos Entrando esta bonita Ejemplar La Carelli De cuadra El 19 Que hace su entrada Aquí en esta bonita Pista La palma Por el lado De la contra Vara Primer carrera De la tarde Vamos a ver Que le depara El destino En esta bonita Carrera Carrera A Renier Bueno Y de este ladito Tenemos entrando Este bonito ejemplar El Benny El Benny Piloteado por quien Mi amigo Israel Israel García En los controles De este bonito ejemplar El Benny El Benny Que va en contra De la Carelli Verá Arre niego Vámonos con pareja Arre con la que va Arre con la que trapea También Vámonos pues Con este Carrero No, no Primero de la tarde Carrera Arre niego Entre el Benny Y la Carelli Vamos a ver Si ya se acomodan Y se vienen Ahí parejitos 215 yardas Es la carrera Es la reya pactada En esta carrera Arre niego En este lado Tenemos al Participante Que ya por nombre El Benny Cuera Los Martínez Al parecer Ahí nos están informando De puertas Que es ya El forzado Nada Nada Estamos calentando Ya nomás Que se acomoden Se vengan parejitos Para ver Que les depara El destino En esta primer carrera Arre niego Carelli Y el Benny Bueno pues ya Fueron dos intentos Y este viene El forzado O sea que Como quien dice Se viene Porque se viene El Benny Y la Carelli Primera carrera De la tarde Ahí ya se están acomodando Sonista Ahora si Vámonos Arre con la que Barre chiscoteados Viene la Carelli Viene el Benny Carelli Veni Carelli Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición En cámara lenta Esa Carelli Salió Respondona Ávara Bayo De mucha sangre Que ha ganado En varias carreras Y al fin Fue a retirarse Ahora se encuentra En un rancho Donde sirve Pa' maquilarse Como el famoso Beduino Mexicano Pura sangre Gano en Estados Unidos Orgullo de los Fernández Otro garaño En pura sangre Chic beduino Como su padre Y estos Si son caballos No mulas La triunfadora De esta tarde Esta bonita ejemplar La Carelli Que se lleva esta carrerota Felicitando a cuadra A la 19 Y en la monta ganadora El buen amigo Daniel Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea También Bueno y aquí Por el lado de la contrabara Tenemos entrando A la chica dorada Ahí piloteada Por el buen amigo La planchita junior Ahí está La chica dorada Bueno pues aquí tenemos A este bonito ejemplar El comandante Ahí montado por el IAM El buen amigo el IAM En los controles De este bonito ejemplar El comandante Carrera de la tarde Carrera parejera Entre el comandante Y la chica dorada Comandante por el lado De la vara Chica dorada Por el lado de la contrabara Carrera pactada En 200 yardas Aquí en su pista Y pica La palma En Parras, Coahuila Pueblo mágico Vámonos compadre Arre con la que barre Y con la que trapea También Van 10 segundos Adelante Vámonos 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 pues Con esta siguiente carrera El comandante Por el lado de la vara Chica dorada Por el lado de la contrabara 200 yardas En la raya pactada Sonistas Comandante Puerta 1 Chica dorada En la puerta Número 3 Con la voz Que llegaron Los videos De salvador Súmero 3 No estamos Esperen la barre Van adentro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Arre con la que barre Se vinieron Tiene el comandante Solo Tiene el comandante Comandante Solo Comandante Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición Con lujo De detalle Ese Comandante Hizo y deshizo En la pista La palma Con todos los servicios Vámonos Como el famoso beduino Mexicano Pura sangre Gano en Estados Unidos Orgullo de los Fernández Otro garaño Pura sangre Chic beduino Como su padre Y estos si son caballos No mulas En los terbis de los alamitos Son caballos de registro Fisnauda es de los mejores Que tenemos Aquí tenemos Este bonito ejemplar El comandante Que se lleva Esta carrerota Se lleva Esta carrerota Ahí Se ponen Para la foto Del recuerdo Ahí felicitándolos Con este bonito ejemplar El comandante Y este triunfo Este triunfo Que se va Hasta el cielo Dedicado Ahí para toda la gente Que se nos adelantó En el camino Vámonos mi gente Arre con la que barre Y con la que trapea También Al buen amigo Kiko Y al señor El freno Hasta el cielo Se va Con este bonito ejemplar El comandante Pues con esta siguiente carrera Parejera Carrera de la tarde Aquí Viene entrando Este bonito ejemplar Por el lado de la vara El andariego Ahí está El andariego ¿Quién monta el andariego Mi compa? Piquis Piquis En los controles De este bonito ejemplar El andariego Y por el lado de la contra vara Tenemos entrando Esta bonita ejemplar Que lleva por nombre La esperanza Y piloteada Por el buen amigo Israel García En los controles Ahí está La esperanza Va rumbo a puertas Carrera pactada En 80 yardas Todo parejo Vámonos con pareja Arre con la que barre Y con la que trapea También No 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 Háblale Esperto No fue Eh Jokis Cuídense Encargamos caballos Por favor Eh Intenta jugar Se vienen juntos Ninguno a Marra Vámona Vamos a 10 segundos Señores Sí Bueno Bueno vamos a ver Esta tercera carrera De la tarde Aquí En esta bonita Pista a la palma El andariego Contra la esperanza A uno pues Con esta Siguiente carrera De la tarde Aquí en su pista Y pica a la palma Donde la esperanza Se viene por el lado La contra vara Se va a encerrar En el cajón Número 3 Por el lado De la vara En el cajón Número 1 Se va a venir El andariego Carrera pactada En 80 yardas Son instantes Andan ahí atrás De puertas Sus últimos calentamientos La esperanza Y el andariego Son instantes Patrocinados Por nuestros buenos amigos De Kovosky Storm Presente en los mejores Eventos carrera Está adentro El andariego En la puerta 1 Va a ser lo mismo La esperanza En la puerta Número 3 80 yardas 80 yardas En la raya patada Son instantes Ahí está teniendo Problemitas La esperanza Vamos a ver Ahí todos los detalles En puertas Son instantes Son instantes No tiembles Es que latina No tiembles No tiembles No tiembles No tiembles Si dieron partido A pagar Mis amigos Vamos a ver La repetición En cámara Lenta Compadre Arre Con la que barre Y con la que trapea También Incluyo a Mr. Jersperry Otro famoso corcel Que ha quedado En la historia Que muchos han de saber Que era caballos ligeros Con muchísimo poder Ya me voy Ya me despido Aquí les dejo esta historia De unos caballos muy finos Que tienen su trayectoria Unos como sedentales Y otros por su corona Vamos a la triunfadora De la tarde Esta bonita ejemplar Que llega por nombre La Esperanza Se va a esta carrerota Ahí No huele Apesta Rebanca Ahí felicitando Acuadra los compadres Vamos Arre Con la que barre Y con la que Trampea Y en la monta Ganadora De buen amigo Israel Garci Aquí tenemos Esta bonita familia Ramírez Rada Que se hace presente En estas bonitas carreras Aquí en pista La palma Arre Con la que barre Y con la que Trampea También Saludando a toda la gente De cuadra El potrero Presente en esta bonita Pista Ahí pica la palma Ahí saludos cordiales De todo el equipo De salvador De los deportes Arre Con la que barre Y con la que Trapea También Mi gente Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Entrando La reina De corazones De cuadramama Flecha Ahí piloteada Por el buen amigo La planchita Ahí tenemos A la nube Por el lado De la contra vara Esta bonita Llego a Mora De cuadra GR Que va en contra De la reina De corazón La nube Y la reina De corazones En una tierra Pactada De 200 yards La nube La contra vara Y la reina Y la reina En la vara ¡Dale, dale al caballo! 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 ¡Dale al caballo! ¡Dale, dale 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 al caballo! ¡Dale al caballo! ¡Dale, dale al caballo! ¡Dale, dale al caballo! ¡Dale, dale al caballo! ¡Dale 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 al caballo! Abierta de no mechados, puerta agarro Cristo Rey Al escarrillo montado, tres cincuenta por correr Como lo dice su nombre, así dejo a más de tres Contra el jardinero corre, no pudo el paso aguantarle Una carrera estelar, favorito el traficante En dos tierras un boquete, y con cien mil de los grandes Compromiso de tapados, contra cuadra Nuevo León Fueron dos cincuenta yardas, la verdad fue un carrerón Monterrey Knight a los picos, esa tarde la perdió Al carril el centenario, a ese campeón de campeones Planean llevar al silencio, se ocupa Bueno pues ahí tenemos a este jugador de la tarde, el Orisha de cuadra Buenos Aires Lleva esta carrerota y disfrutándolo La radio de la Maza Tire y la monta ganadora, el buen amigo, la planchita Ahí tenemos a este bonito ejemplar que se viene por el lado de la bala El diamante y lo lleva piloteado el buen amigo, el buen amigo Tiki Ahí está el diamante Aquí por el lado de la contrabala tenemos a la gatita Y piloteado por el buen amigo, Noe García, el gatito Montes La gatita montada por el gatito Vámonos rumbo a las puertas Aquí va por el lado de la bala Lleva el rumbo a la red cabello El diamante con el buen amigo, Tiki, se los contro Rumbo a puerta, vamos a ver Esta bonita carrera parejera Carrera empacada en 200 yardas El diamante al lado de la vara La gatita al lado de la contrabala Vamos a ver que les depara el destino en esta carrera De pronóstico reservado Vámonos Arre con la que barre y con la que trapea también Aguéntame tantito Lo métete, súmese Vamos a 10 señores Entra al primer el caballo Sí, porque el caballo amarra Fíjalo un poquito Ahí va el diamante Este momento que todos se vienen El diamante está en la barra La puerta número uno Lado de la vara Estado en la contrabala La gatita La puerta número tres Carrera empacada 200 yardas 200 yardas en la raya Estas son las que arden y no las relaciones Barrera Y corre ese paro Carrera Cuéntetita Están adentro Son y están Llamante La gatita en la puerta Número tres Patriciarías Gómez Con la que barre Tiene por los mejores eventos Carrera La gatita Es diamante Gatita Diamante Gatita Ay, ay, ay Carrera Totototototota Que bonito es lo bonito Mira más Que bonita Carrera Vamos a ver la repetición Y el veredicto oficial del juez Para ver quién se lleva Este bonito Campeón de campeones Campeón de campeones Planean llevar al silencio Se ocuparon seis cagones Luisito y el señor Carrillo Ni al diablo Ni al diablo tienen temores As de oros cuadra San Juan Forajido nuevo imperio Dos de trebolos compadres También la cuadra borrego Buscaban esa corona Sin saber Sin saber que ya tenía dueño Al silencio en las doscientas Corono Alex Carrillo Esa foto la pintaron De verde con amarillo Guiaba Marquez para Texas A esperar los compromisos Ahí tenemos Al triunfador de la tarde Ese bonito ejemplar Que lleva por nombre El diamante De cuadra diamante Una rayota más al tigre Ahí se pone para la foto Del recuerdo Felicitando A este bonito ejemplar El diamante Y en la monta Ganadora El buen amigo Tikis Vámonos pues Arre con la que barre Y con la que trapea También Vámonos con la siguiente carrera Aquí tenemos Al rufián Y ahí En la monta El buen amigo Chut Ahí está El rufián Por el lado de la contra Y aquí por el lado de la vara Tenemos entrando A este bonito ejemplar El perico Ahí piloteado Por el buen amigo El diamante Ahí está El perico El rufián Y el perico La revancha Cuando se sacan La estaca O se la entierra Más Ya quedamos Ya quedamos Con los dueños Allá ¿Cómo van? ¿Eh? ¿Vos ponés? ¿Vos ponés? Vamos al vos ponés Señores Los dos entran juntos Los dos amarran El rufián Y el perico En una revanchota Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien No le hagas nada Espera el amarre Espera el amarre ¿Ya están amarrados? No Espera el amarre No más Espera el amarre Espera el amarre Espera el amarre Acá Ah bueno Parece que en nuestra siguiente carrera El perico en la puerta 1 El rufián en la puerta 1 El rufián va dando luz Al perico 275 yardas Es la raya Pataza Sensacional Carrera parejera Aquí en su pista Hípica La Palma Son instantes Dido patrocinado Por nuestros buenos amigos De Hielitos Sonray Hielitos Gourmet Son instantes Son instantes Están adentro Corre la voz Que llegaron los videos Son instantes Son instantes Todos los detalles Aquí en el backstage En los cuantos Son instantes Son instantes Se vinieron Pero Chicos Miren nomás Que bonita salidota Viene el rufián Fijen el perico Salió respondón Perico Rufián Perico Rufián Rufián Con la emoción Ahí está Perico Carrero Tototototota Que bonito Lo bonito Vamos a ver La repetición En cámara lenta Compadre Arre con la que barre Barrio pistas En el norte De la Florida Y Atlanta Lobo de Erbide Albuquerque Ganó en Cuatrocientas Yardas Sangrecha Sumen sus venas Moronítero Se llamaba En el rancho El centenario Se topaba Con el villa Cuatro cuarenta Y el moro Ni siquiera Se le arriman Le gustó Y pagó Por él A Miguel Toño Molina Caballeriza Exclusiva En la cuadra Rancho Nuevo Bonito Molina De la tarde Ese bonito ejemplar Que lleva por nombre El Perico Se lleva hasta Carredota Saca el partido Y ahí felicitando A cuadra El Capricho Una rayota Más al Tigre Vámonos mi gente Arre con la que barre Con la que trapea También Bueno pues ahí tenemos Alquema Tierra En su segunda vuelta De calentamiento De la contra Al Juanito Ahí está El Juanito Carrera pactada En ciento cincuenta yardas El Juanito Y el Quema Tierra Ciento cincuenta yardas Ellos están primero Ellos están primero Ellos están primero Quítale la guía Quítale la guía Son instantes Son instantes para ver Ese veredicto oficial Vamos a ver Quien se toma La foto del recuerdo Carrera que usted puede Seguir a través De la página de Salvador Veloz Deportes Ahí en Youtube Búsquenos en Facebook En Instagram Y también en TikTok Con material exclusivo Son instantes Está adentro El Juanito Están en el acomodo Ahí en el amarre Todo el equipo De ese bonito ejemplar El Juanito Y atrás de puertas El Quema Tierra Ciento cincuenta yardas Son instantes Videos patrocinados Por nuestros buenos amigos De Carnicerías Gómez Palacio Las mejores carnes Del Alago Siempre Se sienten En los mejores eventos Carrera Son instantes Están adentro Corre la voz Que llegaron Los videos de Salvador 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 7, 4, 9 ¿Dónde está? Se vinieron Dale pero venga chavos Que matierras Juanito Juanito Que matierras Juanito Ahí está Carrera Totototota Que bonito es lo bonito Y nada estaba escrito Vamos a ver la repetición Este Juanito Salió Respondón Y vieron más El ambiente bonito Que se vive Aquí en su pista La Palma Vámonos compadre Arre con la que barre Con la que trapea también Y se le entrena Joven con mucho talento No lo esperaba la gente Y se hizo escuchar el trueno Ahí en el Valle de Juárez Fue a debutar el morito Casi dejaba parada A la carelli en el brinco A la carelli en el brinco Lo bien aprendido Perdura Inocupo activar el nitro Licenciado Solís Hasta el Límpico Laguna Y a toda la cuadra El Rancho Nuevo ¡Ey ja! Un alazán Muy ligero Tenemos al triunfador de la tarde Este bonito ejemplar Que lleva por nombre El Juanito De cuadra 2R Ahí se pone para la tradicional Coto del Recuerdo Una rayota más al tigre Y en la monta ganadora El buen amigo Elia En los controles Ahí va mi gente La foto del recuerdo ¡Vámonos! ¡Abre con la que barres! Y con la que trapea también Esta bonita ejemplar El ilegal Carlos Flores En los controles El chundo Bueno pues aquí tenemos Entrando esta bonita ejemplar La Hummer Que se viene Piloteada ahí Por el buen amigo Alexis En los controles De esta bonita ejemplar La Hummer La Hummer Que va en contra Del ilegal 350 yardas En la raya pactada Bueno van rumbo puerta La Hummer Por el lado de la vara El ilegal Por el lado de la contra vara 350 yardas Vamos a ver Que les depara el destino En esta carrera De pronóstico reservado ¡Vámonos! ¡Abre con la que barre Y con la que trapea también! Bueno pues vámonos pues Con esta carrera O totota También carrera De las estelares El día de hoy Aquí en su pista Ípica a la palma Donde la Hummer Se viene por el lado De la vara Y se va a encerrar En el cajón número uno El ilegal Por el lado de la contra vara Está encerrado En la caja número tres Cajón número tres 350 yardas Es la raya patrón Son instantes Vídeos patrocinados Por nuestros buenos amigos De Ladies Bar El Padrino Y con bosque esto Se siente siempre Los mejores eventos carrereros Corre la bosque Llegaron los vídeos De Salvador Son instantes ¡Abre con la que barre Y se vinieron! Viene el ilegal Viene la Hummer Viene el ilegal Las Hummer El ilegal El ilegal Ilegal Hummer Ilegal Ilegal Hummer Ahí está ¡Carrero! Viene nomás Qué bonito Es lo bonito Y este bonito ambiente Que se vive aquí En pista hípica A la palma Te di la cuenta Ese tres haces al trueno Desde abajo Desde abajo Lo despega No gano No gano sobrador Pónganle mucha atención Aquí se las deletreo Llegó para ser el grande Que se formen los ligeros Que no sea aliviano Que no sea aliviano El cheque Para que se motive El trueno No gano sobrador No gano sobrador Ahí está Ahí está El nuevo mil Aquí por el lado De la contrabara Tenemos al centenario Ahí piloteado Por el buen amigo Elia Van rumbo Puertas Estos bonitos ejemplares Vamos a ver Qué les depara El destino En esta carrera De pronóstico Reservado Carrera pactada En 250 yardas Le voy a armar Y aquí Amarren ellos 蒸los Que se metan ellos Que se metan todos Que se metan Que se metan Venga 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 Es que ellos Amarren Invest ¡Pero batalla para que venga a la batalla! ¡Por eso! ¡Véngase! ¡Está lo quitado! ¡Ya está aquí! ¡Gárrenme, barren! ¡Gárrenme! ¡Échelo, échelo! ¡Así, así! ¡Tréganse un igual! ¡Sí, sin ría! ¡No vamos a cierre la puerta! ¡No vamos a cierre la puerta! ¡Mírele! ¡Báchtela la guía! ¡Si no, cánchela! ¡Ban nos versai! ¡No vamos a cierre la puerta! ¡Ey! ¡ よ, activo! ¡No vamos a cierre la puerta! ¡No vemos la puerta! ¡No falta! ¡No falta! ¡Quíteme la guía! ¡Ha! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Quitame la guía! Quítame la guía, 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 quítame la guía Bueno pues gana, ahí el nuevo mingo, ahí el nuevo mingo ahí por default, vámonos. Y se me hace que ya soltaron el nuevo mingo, se me hace que ahí pierde la carrera del centenario en las puertas. Y en el nuevo mingo solo, solo el nuevo mingo, nuevo mingo solo, ahí está, el nuevo mingo, vamos a ver la repetición con lujo de detalle allá en los cajones y vamos a esperar el veredicto oficial de Lepresa, vámonos compadre, arre con la que va arre. Bueno pues ahí tenemos al tremendo jornalero que ya va rumbo a puertas en esta bonita tarde aquí en la pista La Palma. Vamos a ver que depara el destino en esta bonita tarde, la verdad es que son ejemplares muy finos y muy potentes, así que vamos a verla con lujo de detalles en su página de salud de los deportes. Con todos los ángulos, vámonos, arre con la que barre y con la que trapea. Vámonos pues con esta siguiente carrerota, aquí tenemos entrando a la Perla Negra por el lado de la vara, ahí está, la Perla Negra. Aquí de este ladito tenemos al jornalero por el lado de la contra vara, ahí. Y lo tiene por el buen amigo Brian Lazarín, carrera de revancho. Vuelta de calentamiento, carrera de revancho, vamos a ver si se sacan los pinos en tierra o no les sacan. Aquí tenemos a la Perla Negra por el lado de la vara, ven nomás, qué bonita estampa. Acá tenemos al chaparrito de oro, este bonito ejemplar, el jornalero, que viene por ese triunfo para sacarse esa espinita que le anda estorbando. Se viene por el lado de la contra vara y lo trae piloteado el buen amigo Brian, Brian Lazarín en los controles. Rumbo a puertas, vamos a ver qué les depara el destino en esta carrera, no apta para cardíaco. Vámonos, compadre, arre con la que barre, con la que trapea también. Vámonos pues con esta carrera, opta para cardíaco. Vámonos, carrera de revancho, donde la Perla Negra lleva la ventaja contra el jornalero. La Perla Negra se viene por el lado de la vara, se va a cerrar en el cajón número uno. Jornalero por el lado de la contra vara, en el cajón número tres. Son instantes. Amigos Chombo en los controles del Perla Negra. Brian Lazarín en los controles del Jórmale. Pido patrocinado por nuestros buenos amigos de Lady Barre Padrino, Yelito Sunrise, Carnicerías Gómez Pelásico, Busquetson. Vamos, llegaron los vídeos de Salvador Velos. ¡Barre con la que barre y se vinieron! ¡Viene ese chaparrito de oro, jornalero, perla negra, chaparrito, jornalero, perla negra, jornalero! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ve lo más que carrerota! ¡Jornalero haciendo de las suyas! ¡En su casa y con su gente se le respeta! ¡Vamos a ver la repetición! ¡Y se saca esa espina que le andaba estorbando! ¡Y no huele! ¡Apesta revancha! ¡Vámonos compadre! ¡Arre con la que barre! ¡Chorro! Por mil penas corre una sangre muy fina Pues dependo de una muy buena familia El chubasco a mí me pusieron por el hombre Por mi gran intensidad cuando me cobren Y por la gran rapidez con que aparezco Soy más rápido que un rayo Pues con nada me detengo Me trajeron a mí me trajeron a la ciudad de Chihuahua También quiero y me cuidan También quiero y respeto mucho a mis dueños Para el apoyo que me dan Un compromiso con ellos Soy un moro que cuando corre doy todo Pues en cuanto salgo no camino corro El fuerte mío son las trescientas varas Pero al cuarto de mí ya también le atoro A varios caballos finos de Chihuahua Ya se los he demostrado Pues se han tragado mi polvo Está la foto Y está El veredicto cantado y pintado Entre el jornalero Y la perla negra de Pichones Se la lleva Y gana El jornalero Y le gana con faja A la perla negra señores Ahí está El fallo oficial de la empresa Donde da el veredicto De que se la lleva el jornalero En esta carrerota Y se saque esa espina Que le andaba estorbando En contra de la perla Ah, que carrerota de punta a punta Esta carrerota De vera no apta para cardíacos Donde el tremendo jornalero Hace de las suyas Y se saca la espina Se saca la espina En esta bonita Dale Ahí está Que bonita estampa Que bonita carrerota Estos de carril a palma Hacen pura carrera cardíaca Que se le quede Hacen el corazón Ahí está Que bonito El obritero para don Mauro también Que anda muy contento En esta bonita tarde Seguimos Seguimos Con esta Carrerota de puritita lumbre Y sigue las fotos Del recuerdo Ahí está Que bonito Es lo bonito Y ahí no pueden Todavía no pueden Recuperarme De la respiración Vámonos Bueno pues aquí tenemos Entrando este bonito Ejemplar El San Judas De cuadras Tenemos a la africana Por el lado De la contra vara Ahí tenemos por el lado De la vara El San Judas Que elevando luz A la africana Monta por el buen amigo El Eliam Y de este ladito Tenemos a la africana Por el lado De la contra vara De cuadra GR Vámonos Pesca en esta Siguiente carrera El San Judas La africana San Judas En la puerta Número 1 Por el lado De la vara Por el lado De la contra vara En el cajón Número 3 La africa San Judas Cuadra El potrero La africana Cuadra GR Carrera pactada En 230 yardas Aquí en pista Ípica La par Son instantes Son instantes Para ver ese Bebedicto Oficial De vinero Narre Con la que barre Ve nomás Que salidota Viene la africana Viene el San Judas Ya pico el San Judas Africana San Judas Africana San Judas ¡Aceita! ¡Carré! ¡Carré! ¡Otocota! Vamos a ver El fallo oficial Para ver Si saca ese partido El San Judas Vámonos Comparé Arre Con la que barre Chorro En la región Lagunera Se juegan Pinos caballos De las asas A San Jacinto Gómez Palacio Durango Y los carriles Que tiene Aquí voy a mencionarlo Y pico de la laguna Tiene bastantes historias Fue casa del misionero Ahí tuvo muchas victorias Y van a verlo correr Más de cuatro mil personas De Chihuahua y Monterrey Tenemos al triunfador De la tarde Este bonito ejemplar Que lleva por nombre El San Judas Se lleva esta carrerota Ahí sacando ese partido Que le iba otorgando A la africana Ahí se pone Para la foto Del recuerdo Felicitando A cuadra El potrero Una rayota Más Al tíguere Ahí se pone Todavía La gente Seguidor De este bonito Ejemplar El San Judas Felicitando A cuadra El potrero Una rayota Más Al tíguere Ahí va mi gente La foto del recuerdo Vámonos Arre con la que barre Y con la que trapea también Aquí tenemos por el lado De la contrabara La doctora Que va en contra De la pantera Ahí está La doctora Y en los lomos La lleva el buen amigo La planchita Y una Ahí está la pantera Ahí está la pantera Como tú sabes La doctora Vente chiquita Vente a ser cabrona Sola Como usted sabe Pándeisphere Vente chiquita Como usted Vente chiquita Para el rocón Pánde Pánde Vente chiquita Pánde Vente chiquita Pánde Vente chiquita Vám Vámonos pues con esta siguiente carrera La Doctora y la Pantera La Doctora en la puerta 3, Pantera en la puerta número 1 250 yardas en la raya pactada Son instantes, están adentro Corralamos que llega el volvido de Salvador de los Evineros Vienen pero bien enganchadas Vienen la Doctora La Pantera Vienen la fuertazo y fuertazo Doctora, Pantera, Doctora, Pantera, Doctora ¡Ay, ay, ay! ¡Qué carrerotototota! ¡A ver nomás! Son carreras dos pedazos Vámonos a ver esta repetición De esta carrerototota En cámara lenta compadre Arre con la que barre Y con la que trapea también Vámonos y Durango Bajaron al número 1 Ese abierto tan mentado Bastantes pesos rolaron Y billete americano De la cuadra billetera Tres marías y RC Dos potríos y la pinta Y Villajuares también Y el sabino con sus cuacos Van a esa pista a correr Y un saludo para todo el equipo Que siempre anda bien puesto Compas Fernando ¡Ey, ja! En el carril la herradura Conocido San Jacinto También se fue La triunfadora de la tarde Esa bonita ejemplar Que lleva por nombre La Pantera Y felicitando a cuadra La Escondida Una rayota más al tigre Y en la monta ganadora El buen amigo Eliam Ahí se pone para la tradicional Fota del recuerdo ¡Vámonos! Arre con la que barre Y con la que trapea también Ahí está Aquí por el lado de la vara Tenemos al cadete Ahí está el cadete Por el lado de la vara Ahí piloteado El buen amigo Eliam En los controles Vamos por el lado De la contrabara Al Moro Pemex Van rumbo Vamos a ver Que le de par destino En esta carrera Pactada en 150 ya Vámonos pues Con esta siguiente carrera El cadete Por el lado de la vara Van la puerta número uno Moro Pemex Por el lado de la contrabara Se van a encerrar En la puerta número tres 150 yardas Es la raya pactada Son instantes Recordándole a nuestros buenos amigos Patrocinadores De este canal Carrerero El Salvador Veloz Deportes Los buenos amigos De Cobosquistor Ladies Bar El Padrino Hielito Sonri Y Carnicería Gómez Palaz Son instantes Están adentro Arre con la que barre Y se vinieron Viene el cadete Moro Pemex Cadete Moro Pemex Cadete Moro Pemex Cadete Moro Pemex Ahí está Carrera Vamos a ver La repetición En cámara lenta Compadre Arre con la que barre Y con la que trapea también Vamos La goma y la del durazno Que se mire lo bonito Y esos ligeros jugando Y con esta me despido Pero que no quede duda Los carriles mencionados Siempre les van a hacer punta De una hasta las cuatrocientas Pa' carreras la laguna Que bonito ejemplar Que lleva por nombre El cadete Y se lleva esta carrerota Ahí se pone para la foto El recuerdo Y se pone dando Cuadra el cuervo Cuadra el cuervo Que se ponen ahí Para la foto El recuerdo En esta carrerota Aquí en Pizca La palma Ahí se pone Para la foto El recuerdo Una rayota Más al tígare Véngase Para que quede Este señor Ahí va Ese bonito Ejemplar El cadete Y en la monta Ganadora El buen amigo El día Vámonos Ahí va Arre con la que barre Y con la que trapea Yo también